Bueno, si yo tengo que explicar qué es la energía solar, por ahí la primera definición que haría es en función de si se usa para generación eléctrica o como fuente de generación térmica, que por ahí es el uso que está menos comúnmente desarrollado. Para calefaccionar, digamos. Claro, calefaccionar agua, por ejemplo. Entonces, la parte de los paneles solares, creo que todo el mundo lo ha visto, los paneles solares son los que se usan para generación eléctrica. Hay toda otra rama, que es la de generación térmica, solar térmica, que lo que se usa es principalmente para calefaccionar agua, que después se usa como agua caliente sanitaria. Y volvemos a lo que decíamos antes de las transiciones energéticas. Muchas veces nos enfocamos en la parte eléctrica, de cómo hacer para tener energía limpia, energía sostenible, pero nos olvidamos de otros aspectos, como por ejemplo todo el uso del gas para calefacción o para cocinar. Ahí, cuando vos implementás la energía solar térmica, que usa justamente el calor que llega a la Tierra para calentar el agua, ahí también estás descarbonizando, porque evitas usar el gas para calentar agua, o en muchos otros hogares, la leña, que tampoco se habla mucho, pero hay muchos lugares en Argentina y en Sudamérica que se usa todavía mucho la leña. Entonces, este tipo de aplicaciones para la energía solar son las que nos permiten también en muchos casos avanzar en estas transiciones y ir implementando otras tecnologías que nos permiten ir reemplazando combustible fósil, sea gas, carbón o leña, para energía eléctrica con los paneles fotovoltaicos o para lo que sería agua caliente de uso domiciliario. Uy, tengo un montón de preguntas, pero voy por la primera que muchos se deben preguntar, por ahí es una pregunta tonta, pero... No hay preguntas tontas. Bueno, pero entiendo que la energía solar, si no tenés sol y está siempre nublado, no hay forma de... Sí, qué bueno que hacés la pregunta porque nos permite... ¿Qué pasa cuando no hay sol? ¿Y qué pasa en los países donde hay poco sol? Bueno, no nos situamos la Argentina como país, creo que es un país que está bendecido por los recursos y hasta me permito ampliar los recursos naturales de todo tipo. Nuestro país tiene minería, tiene hidrocarburos, tiene gas, tiene condiciones de viento únicas en el mundo, condiciones de radiación solar únicas, por lo tanto es un país que tiene recursos para ir aprovechando. Tomemos los lugares por ahí que tienen un recurso más acotado, vayámonos a la Patagonia. Las zonas de la Patagonia con menor irradiancia, que es el término que se usa... Irradiancia, ¿qué es? Sería la cantidad de energía por unidad de superficie. Supongamos que nos ponemos en la superficie de acá y medimos cuánto sol, cuánta irradiancia, ese es el concepto, no llega por metro cuadrado. Sí. Ese parámetro lo medimos y lo comparamos con un país que tiene más energía solar que la Argentina en todas las energías juntas, que es Alemania, y tenemos mejor recurso, mejor irradiancia en la Patagonia que en el mejor lugar en Alemania. Ah, o sea, estamos bastante bien en cuanto a energía solar. En cuanto al recurso. ¿En cuanto al recurso? El recurso nuestro, ¿es bueno? Sí, es excelente. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar vas a tener siempre mejores condiciones que en uno de los países que tiene un desarrollo extremadamente pujante. O sea, Alemania tiene un gran desarrollo de energía solar y tiene peores recursos que nosotros. En cuanto al recurso solar, sí. Tal cual. Entonces, ya seguimos con la clase de qué es, pero vos me decís, tenemos mucho potencial, pero no somos Alemania y Alemania tiene menos potencial. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, ahí tenés una serie de factores. Creo que no hay un único factor que pueda explicarte eso, pero vamos tomando algunos datos que nos puedan ir llevando a esa conclusión. Hace 10 años, el costo de los paneles solares era 10 veces más alto que lo que es hoy en día. O sea, que hubo en los últimos 10 años una baja en los precios del 90%. Lo cual explica por qué hace 10 años era muy complicado para un país como Argentina que pudiese empezar ese desarrollo. ¿Cómo empieza entonces en los países en los cuales eso arrancó hace mucho más tiempo? Con subvención, con fomento, con apoyo del Estado para ese tipo de tecnologías. Y si nos preguntamos por qué la Argentina no tomó ese camino, y Argentina tenía acceso a otros recursos. Argentina logró desarrollar todos los recursos fósiles que le permitieron tener el desarrollo energético y también acceso a las divisas. No nos olvidemos que también lo que tiene que hacer Argentina es tener justamente un complemento a lo que sería la Argentina agroexportadora. Y la parte de los hidrocarburos tenían ese rol importantísimo. Hoy en las transiciones, con un costo de la energía solar completamente alineado con los costos mundiales de la energía y hasta me animo a decirte, más bajos que la energía térmica, ya podés empezar un camino de ir agregando cada vez más. Tenemos un largo camino por recorrer, pero el recurso lo tenés. Esa es la enorme ventaja. Y el desarrollo arrancó. Bueno, ya vamos a entrar a los desafíos entonces. Pero estábamos en la clase de irradiancia. Entonces vos necesitás buenos niveles de irradiancia que en casi toda la Argentina los tenés, por lo que vos estás diciendo. De norte a sur, de este a oeste. Hay lugares donde se pueden hacer parques solares, por ejemplo. De hecho, si nosotros tomamos... Bueno, ¿cuánto tenemos realmente en Argentina? ¿En qué momento estamos hoy del país? Tenemos aproximadamente 1.300 megas de proyectos funcionando con energía solar. ¿Cuánto representa esos 1.300 megas? Sí, por favor, bájalo a la tierra. Exactamente. Supongamos, la Argentina debe estar en los 43.000, 44.000 megas de potencia instalada. Entonces, si vos tomás los 1.300 y por ahí estás en el 3-4%. O sea, estás en un valor relativamente acotado, pero pasaste de cero a esos valores. Entonces, es un crecimiento muy importante en los últimos años y que por ahí es bueno remarcar que con los cambios de gobiernos que hubo, esa tendencia de incorporar tecnología renovable continúa. Nuestro país siempre sufre esos cambios de gobierno y creo que hoy en día se ha mantenido ese empuje que han tenido las renovables y eso va a ayudar a que... Una continuidad, digamos, en los gobiernos, más allá de alguna que otra diferencia. Exactamente, cada uno va ajustando su política, lo cual me parece muy interesante y muy importante, pero el desarrollo y la posibilidad de que se siga invirtiendo en el desarrollo solar en Argentina sigue. Ahora, ¿para qué sirve la energía solar? La energía solar para mí es uno de los vectores, uno de los tantos vectores que te van a ayudar a vos como país a transitar esta transición. ¿Por qué? Porque mientras sigas incorporando tecnología solar fotovoltaica, que es la que dijimos que te genera energía eléctrica, vas a ir desplazando progresivamente combustible fósil. Ahora, ¿ya pasa eso, por ejemplo, digamos, como es en un parque solar, ¿no? Correcto. ¿Que va de un parque solar a una casa, a una empresa? Claro, vos lo que tenés, tenés dos caminos ahí, o tres caminos. El primero es cuando vos tenés los parques solares gigantes, como el caso de Caucharía en Jujuy, que imaginémonos, son 600 hectáreas de paneles. Todos paneles, o sea, lo que se ve en el parque solar son todos paneles. Exactamente, vos lo que vas a ver es eso, son todos paneles solares. Después tenés otros componentes, porque como la energía solar, cuando pasa por los paneles fotovoltaicos... Algo así, digamos. Exactamente, eso mismo. Eso mismo, eso es lo que se ve. Exactamente. Y, digamos, eso que se produce, ¿a dónde va? Y eso vos lo que vas a tener en esa generación, están todos conectados, y van a ir a un equipo que se llama inversor. Sí. Ese inversor va a pasar de corriente continua, que es la corriente que tienen las pilas o las baterías, a la corriente alterna, que es la que tenemos en nuestras casas. Entonces, ahí convertís la energía y después, con líneas de transmisión, vas a llevar toda la energía generada hasta los centros de consumo. Eso no quiere decir que haya una única línea que une cada parque solar con el consumo. Ahí vos tenés un mallado, un montón de líneas, que lo que hacen es interconectar siempre. Lo que se genera, en este caso, la energía en los parques solares, con los centros de consumo. Y después, ahí sí, va a cada uno de los hogares. Pero si vos estás generando un porcentaje de energía solar en estos parques, en tu casa, vos estás consumiendo cada vez una energía más limpia, porque lograste desplazar energía fósil.